En su más reciente reporte, el Banco Central de Nicaragua ha informado el comportamiento de estadísticas de remesas correspondiente al primer trimestre de 2022, el cual indica que el flujo de remesas ingresando a la economía en dicho periodo continuó con el dinamismo observado el año pasado y su contribución en el crecimiento de la actividad económica. Así, el flujo de remesas del primer trimestre del año totalizó en 632.6 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual de 26.4%, lo que significó 132.2 millones más de dólares de lo registrado en igual periodo de 2021. Los principales países de origen de las remesas recibidas en el trimestre continuaron siendo encabezados por Estados Unidos con el 70% del total, seguido de España, Costa Rica, Panamá y Canadá. En el primer trimestre se recibieron remesas procedentes de Estados Unidos por un monto de 442.8 millones de dólares, los cuales registraron un crecimiento de 44.5% respecto al periodo de 2021. Por su parte, las remesas procedentes de España sumaron 70.2 millones de dólares en el trimestre, reflejando una disminución interanual de 9.1% respecto al año pasado. Los flujos procedentes de Costa Rica totalizaron 69.1 millones de dólares, siendo 3.4% mayor que lo registrado en el mismo periodo de 2021. En relación con las remesas procedentes de Panamá, se recibió 16 millones de dólares, los que fueron menores interanualmente en 9.1%. Finalmente, el informe indica con respecto a la distribución del flujo de remesas recibido en el trimestre, que el 71.8% se concentró en seis departamentos del país, siendo Managua el principal departamento de destino con el 28.5%, Matagalpa 9.8%, Esteli 8.7%, Nueva Segovia 7.2% y León 6%. Marcos Medina, Noticias 12.